Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Y Biden no mandó a decirle a nadie a quien impidan las donaciones dirigidas, o tengo que ver en mi cara que mi padre se complique aún más, lamentó la profesional. Estoy segura de que si fuera un jefe acostado en esa cama, ya el problema se hubiese resuelto. Denuncia esta doctora, que ve como su padre empeora mientras espera una operación que no llega. Seguridad del Estado City en su vivienda, líder católico cubano Dagoberto Valdés. Hoy han puesto a dos hombres de guardia vestidos de civil en la placita que está frente a mi casa, denunció el intelectual cubano, director y fundador de la revista Convivencias, censurada en el país. Rocío Monasterio reta al gobierno español, Cuba es una dictadura. Reto desde aquí al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a que haga una declaración diciendo, Cuba es una dictadura, hace falta liberar a los presos políticos, tiene que caminar hacia su libertad y unas elecciones libres, declaró. En sus declaraciones recalcó la importancia de que se presione desde Europa y hacer declaraciones contra el gobierno cubano con vulnerar las libertades individuales y los derechos de sus ciudadanos. Díaz Canel de trabajo voluntario en granja agropecuaria a un año del 11 de julio. En su afán de mostrar una imagen cercana al pueblo, Díaz Canel acudió a una granja agropecuaria en Artemisa, donde se le vio guataquear la tierra rodeado de jóvenes universitarios. Enfrentamiento en Madrid entre activistas cubanos y defensores del régimen. Un grupo de partidarios del régimen cubano emplazados en la sede madrileña del Sindicato Español Comisiones Obreras de Afiliación Ideológica Comunista se enfrentaron con manifestantes cubanos que asistieron a la marcha convocada este pasado domingo en la capital española por el primer aniversario de las históricas protestas del 11 de julio. Abajo el comunismo. Váyanse para Cuba. En Cuba encarcelan a los que quieren libertad. Váyanse para Corea del Norte. Fueron algunos de los gritos con los que respondieron los integrantes de la sociedad civil cubana en el exilio a los partidarios del régimen de La Habana. A poco de cumplirse el primer aniversario de las históricas protestas del 11 de julio, el régimen cubano realiza ejercicios militares y semanas antiimperialistas, entre otras propuestas para movilizar a sus partidarios. Así amaneció matanzas a dos días del 11 de julio, con disparos en ráfagas de armas de fuego e incluso sonidos de equipos más pesados que estremecían las paredes. Decenas de cubanos se reunieron en Madrid este pasado domingo por la mañana para exigir el respeto a los derechos humanos en la isla y a un año a las protestas pacíficas del 11 de julio. Convocados por varias organizaciones de la sociedad civil independiente, los manifestantes partieron desde la estación de Atocha, en el centro de la capital española, y se desplazaron por las principales arterias de la ciudad con consignas en contra de la dictadura comunista.